Hoy le he estado mandando una comunicación a Impala expresándole como gobierno municipal nuestra incomodidad. Yo he reiterado que respaldo el proyecto de Impala. El proyecto de Impala es necesario para Colombia, para Santander, para Barranca Bermeja. Eso nos va a permitir ser un centro logístico, muy importante la inversión. Pero lo que uno no puede tolerar y permitir y ser condescendiente es que los inversionistas vengan, así sea un proyecto muy importante y generen problemas sociales. Lo que está haciendo Impala es falta de responsabilidad social con Barranca Bermeja, falta de ser solidario, son insensibles con el tema de Barranca Bermeja. Están demostrados, las cifras de ellos, primero no la entregan correctamente, segundo no hay que ser sabios ni estar, cuando uno va allá la gente es de afuera, un porcentaje muy importante es gente de afuera y esa es la insolidaridad que les vamos a expresar. Yo se lo he dicho de manera personal, pero ahora se lo voy a decir de manera formal, diciéndole que estoy muy molesto por la forma, por los problemas que nos están trayendo a Barranca Bermeja. Pero ellos todos. Todo lo tienen subcontratado, entonces es una manera de venir a engañar a la gente, creernos que aquí somos unos bobitos y que entonces que mi responsabilidad no. No, yo no puedo traer a mi casa a una persona a generar desórdenes a mi casa y entonces después a decir que ese no es problema, que ese no es problema mío. No, ellos vienen a Barranca y Barranca es la casa de los barranqueños y ellos, Impala, está generando hoy problemas sociales, problemas que tiene hoy. Tenemos que tener la disponibilidad de todo un escuadrón del ESMAD dispuesto solamente a defender el proceso de ellos. ¿Sabe qué pidieron ellos hoy, la gente de Barranca Bermeja? Alcalde, quítenos el ESMAD que nosotros resolvemos el problema. Eso es lo que quieren. Lógicamente no se lo vamos a permitir porque no podemos resolver la situación haciendo uso de la fuerza. Pero hoy la situación está así de grave. Y entonces ellos tienen que entender, uno, sentarse con las autoridades a generar esos procesos. Ya falta un 20, un 30%, pero que la gente tenga la tranquilidad que se le va a dar el empleo a los barranqueños y a las barranqueñas. Porque el decreto como tal solamente incluía las labores de la industria del petróleo. Entonces lo vamos a ampliar no solo a labores de la industria del petróleo, sino a todas obras que representen concesiones, que sean concesionadas, como son la vía Yuma, como va a ser la ruta del cacao, como es Impala, que es una concesión la que hoy se está dando. Y aquellas obras que sean generadoras de impacto laboral para poder el municipio tener dientes. Esperamos salir el jueves con ese decreto. Las cartas no va a haber carta física como tal, porque eso se está prestando a que se falsifique. Entonces se va a generar, vienen, hacen el trámite y nosotros colgamos la carta en una base de datos y ahí la pueden solicitar ellos mismos, la empresa, para evitar ese manipuleo. Habíamos pensado que los barranqueños nacidos en Barranca solamente es su cédula, pero no fue aprobada en el comité porque también terminan falsificando esas cédulas. Entonces nos toca también a los nacidos en Barranca hacer el trámite y colgamos lógicamente la certificación en una página donde puedan ser consultados para evitar ese manipuleo. Hay una forma que en el mundo tiene... En el mundo tiene...